Bueno, una noticia dura de los últimos minutos. La TAM informó que cierra su filial en la Argentina. 1.700 personas trabajan en la filial de la TAM en Argentina. La empresa informó que va a dejar de volar en el país, cierra sus oficinas, entra en un procedimiento de crisis para trabajar el tema de indemnizaciones. Veremos si puede haber algún tipo de negociación o marcha atrás. Porque hasta hace 48 horas la compañía lo que pedía era poder suspender a los empleados y pagarles 50% del salario. Y el sindicato se negó. Algunos empleados lo aceptaron en una negociación privada con la compañía, pero el sindicato se negó y no le aceptaba esta reducción salarial por lo que pasa con las compañías aéreas. Así que, bueno, difícil. Aparte se pierden un montón de rutas en la Argentina que tenía la TAM. Veremos si hay o no marcha atrás. A veces son anuncios que por ahí puede llegar a haber alguna negociación con el gobierno y se encaminan. Esperemos que sea así porque hay 1.700 puestos de trabajo en un juego. Sí, muy mala noticia. Pablo, te agradezco como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós. Adiós.